Hola, hoy como siempre en otra receta realmente simple vamos a hacer un relleno, un relleno que puede ser para canelones o para ravioles o para una lasaña. Arrancamos con una sartén bien fuerte, ponemos la cebolla, zanahoria, apio, morrón. Bueno, y uno de los secretitos es que la ceblla que vamos a usar no está hervida, que la vamos a poner directamente a tu lugar. Prueben porque anda realmente bien, yo hace tiempo que lo vengo haciendo y antes el tema es poner a hervir la ceblla previamente. Un ajito. No lo rehogo mucho porque yo no soy partidario de cocinar mucho los vegetales, entonces veo ahí, pongo la ceblla cruda, pongo un poquitito de sal marina para que la ceblla alargue todo su líquido, lo tapo y lo dejo 5 minutitos. Bueno, pasó unos minutos, acá estamos nuevamente, prácticamente esto se hizo al vapor, tiene un olor espectacular y ahora les voy a dar otros secretitos. Pimienta, orégano, ají molido. Infaltable, danés mojada. Entonces, la idea, como hay chicos y eso, que no queden más pedacitos. ¿Qué hacemos? No saben qué olor tiene esto, por favor. Seguimos la cocción, un poquito más. Si vemos que nos quedó muy líquido, miren, polenta. Sí, polenta. En vez de espolvorearlo con pan rallado o maicena o algo de eso, ponemos un poquito de polenta. La polenta va a absorber todo el juguito que queda de la selga y de los otros vegetales. Bueno, tenemos nuestro relleno listo.